¡Hola, hola, espaltanos y espaltanitas! Estamos en LEGO DC Super Villanos, que ya sabéis que está disponible en Switch y otras plataformas. De hecho, esta es la versión de PC. De PC y vamos a cargar la partida. Yes. Me gusta empezar desde aquí porque la música del inicio es como... Mola mucho, y lo sabéis. Y lo sabéis. ¡Venga! Vamos a jugar un poquito. ¡Ostras! Esto es pantalla de carga. Esto es pantalla de carga encubierta. ¡Ojo, cuidado! Que si siempre sale la misma voy a acabar hasta la pepa, también os lo digo. ¡Ah, mira! ¿Ya puedo saltarlo? Me gustas, pero no tanto. ¿Qué te ha pasado? ¡Batmooon! ¡Ay, señor Jota! ¡El joker coptero está demasiado arriba! ¿Cómo vamos a alcanzarlo? ¡Si es muy simple, nena! ¡Vamos arriba! ¡Pero con la cabeza agachada! ¡Te vamos a lo más alto manteniendo un zervil bajo! ¿Eh? ¿Qué es? A ver... ¡Si te dice que buscamos unas escaleras! ¡Pues sí! ¡Vale! ¡Vamos pastelito! ¡Bang! A ver que hace Harley. ¡What the fuck! ¡Más mola o no! ¡Más mola o no! ¡Más mola o no! ¡Más mola mil! ¡Wow! ¡Vale! Todos sabemos que Harley mola. O sea... ¿Qué carajo es eso? ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Dios! ¡Eso ha sido brutal! ¡Nya, nya, nya! ¡Pérate! ¡Ostras, tío! ¿Los personajes pueden dar órdenes? ¡Pero a ver! ¡Ah! ¡Mírala! ¡Es de los nuestros ya! ¡Qué guapo, tío! ¡El Joker! Si es que Joker mola, ¿lo sabéis? ¡Mírala! ¡Que guapo, tío! Veníte aquí What the fuck O sea ¿En serio? Vale, esto ha sido muy molongui Oh no Oh no Vale Ha molado Demasiado Ah vale, vale, vale Venga, venga, venga Y pim pam Toma la casita Esto es muy brutal, eh A ver ¿Qué nos dice aquí este? ¿Ve? ¡Dios! Joker Mola demasiado Claro, esto nada A ver, espérate Momento Muejejejeje Guau Lo siento mucho Pero me encanta Mucho mejor el Joker Que el Ex Luthor La verdad ¿Para qué me voy a mentir? No puedo usarlo ¿Quién se ríe ahora? Yo no Venga, Harley Dejádselo a Harley Eh, ¿de verdad dejaréis que lo haga yo? ¿Estáis locos o qué? Uh, uh, uh Wonder ¿Estos coleguillas pelean contra la Liga de la Justicia? ¡Dale caña, chicos! ¡Tenéis todo mi apoyo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Deberíamos ayudarles? ¿Y arruinar nuestra tarde mágica? ¡Ni de broma! ¡Ya organizará a ellos su oleada de crímenes! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Oh, my goodness! ¿Deberíamos ayudarles? ¿Para qué? Que se apañen ¡Oh, my goodness! Esto es muy brutal ¡Ti, ti, 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 que guay, tío! ¡Qué guay, tío! En serio, me encanta. Estoy súper living con la vida. ¡Bum! Bueno, vamos a subir, ¿no? ¡Mírala, mírala! Tío, cómo mola, patinando. ¡Patinando! Es que no podemos tener ni un poquitín de privacidad. ¡Ay, nena! La vida es dura. ¡Joder, macho! Vale, ahí veo piezas para montar. Vale, perfecto. ¡Ah! ¡Cómo mola! ¡Ah! ¡Ah! ¿Puedes volver aquí? Vale. Sí, porque ahí nos hace falta otra cosa. Vale. Impresionante, guapa. ¿Eso qué carajo es? Venga, vamos a reventarle. Vamos a romper cositas. Que luego nos van a hacer falta las fichitas. Venga. Ahí veo esto, pero yo creo que yo no puedo hacer nada aquí. ¡Ah, guay! ¡Bum! ¡Cuánta potencia! Vale, estamos listos ya para el Joker. ¡Oh, my goodness! Esto va a pintar muy bien. ¡Impresionante! ¡A ver! ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Precioso! Vale. ¡Madre mía! ¡No tienen tiempo para nosotros! ¡Eh, señor Jota! ¡Oh! ¡Con lo bien que nos iba la cosa! ¡Burra moveros! ¡Viles y villanescos, villanos! ¿Ah? ¿Quién eres? Soy Ultraman. Y estos son mis amigos. El sindicato de la justicia. Old Man. Superwoman. Red. Johnny Quick. Powerin. Y Rey del Mar. Esta gente tiene algo que me resulta muy familiar. No me digas. ¡Venimos a ayudar! Cara nueva en el barrio. Juego libre desbloqueado. Y... Not bad. Si no sabía ni que era eso. Pero si lo he ido rompiendo todo. ¡Jolines! ¡Qué estafa! Me siento ultrajada. Muy bien. Harry Queen. El Joker. Lex Luthor. Mercy Graves. Solomon Grandi. Bueno, es interesante hoy. Interesante. ¿Ah? La madre del cordero. No os vais a creer esto. ¡Eh! ¡Espérame él, señor Jota! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Porres! Gente de Tierra 1. Somos el sindicato de la justicia. Venimos de una versión paralela de vuestro mundo. Tierra 3. Somos geniales. Y venimos a ayudar. Vuestra liga de la justicia ha ido a una misión en el espacio. Sí, claro. Nos han pedido que os vigilemos mientras están fuera. ¿Qué? ¡Eso no es lo que ha pasado! ¡Ah! ¡Ya basta de tele, Harley! No es bueno para la vista. Pero, señor Jota. Vi cómo esos inútiles justicieros nuevos hicieron desaparecer a los inútiles justicieros viejos. ¡Oh! Si tuviera mi móvil, te lo enseñaría. ¡Ch, ch, ch, ch! Sigo buscando mi maravilloso juguete. ¿Te apuntas, Lex? Antes me pondría peluca. Además, tengo cosas que hacer en Metropolis. Oh, y gracias por el helicóptero. ¡Que nunca me acuerdo de quitarme las llaves! ¡Guau! Estaría Chachi pillar la carretera con un camión Joker nuevo. Pero, ¿cómo vamos a construir algo así por aquí? ¡Oh, Harley! Tienes que empezar a ser más creativa. Hay chatarra de sobra por aquí que podremos usar. ¡Ah, claro! Ni se me había ocurrido, pastelito. ¡Venga, al trabajo! A ver... Mis esbirros. ¿Eso qué es? Visita al... ¡Uh! Y dinos lo que piensas de Lego para disbloquear códigos molones. ¡Bueh! Vale. O sea, ¿esta es nuestra base? ¿Eso es nuestra base? A ver... Ñaca... ¡Bueh! ¡Bueh! ¡Oye, jefe! ¿Tienes el juguete que encaja aquí? ¡Whaat the fuck! ¡Whaat the fuck! ¡Whaat the fuck! ¡Tío, esto es súper locura! ¡Me hace falta un esbirro más! ¡Oye, tú, maldito esbirro! ¿Cómo que qué pasa? Que te voy a reventar la vida. ¡Como tú quieras! ¡Madre mía! ¡Whaat the fuck! Para mí son caca, ¿eh? A ver... A ver... ¿Esto qué es? ¡Madre mía! Es que esto es súper locura. ¡Ostras! ¿Y esto? ¡Ostras! 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 ¡Cómo mola, tío! ¡Búm! 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 No me digas Si esto está lleno de mierda Eso no es justo A ver Si Un gancho Vale ¿Y ahora qué? Ajá Ahora necesito a Harley Harley ¿Y ahora qué? A la fregada Venga Reunamos a los entrañables malhechores Que nos ayudarán en nuestra misión A toda máquina Alá Adiós piños Madre mía Mola mogollón No sé Pero me ha encantado la zona Llevar a estos dos Es la leche Es que el Joker Es como Super Guay ¿No? En DC Es de lo mejor Uh Fuck Pulsa A Pulsa B Pulsa I Madre mía Madre mía Vais a ver Vais a ver mis dotes Vale No me tengáis esto en cuenta Y si Tengo carne de conducir No conduzco Pero tengo carne de conducir Quita carajo Alá Cuidadme el coche ¿Dónde es? Usa el radar De la esquina ¿Niña? No me No me taladres La oreja Hombre ¿Pero qué quieres que haga? O sea ¿Qué quieres que Vuelve a entrar en el coche? Si no sé ni entrar La verdad Vale Vale Vosotros tranquilos Que yo lo consigo Madre mía Hago mis propias escenas De acción Lo siento Las musas me llaman En mi sitio web Tenéis a la venta Fotos autografiadas Me hace un mojón ¿Ya está? Así que viajamos En turista ¿Eh? Debería cambiar De agente Oye Oye ¿Por qué Harley Harley no se mete En el coche? Bien Tú sabrás Nena Todo este revuelo Es por mí Qué bonito No En realidad es por mí Por lo mal que conduzco No te expliques Habría preferido Por fin Vienen a por mí Vosotros Seguid haciendo Eso Pero adivina adivinanza ¿Cuál de vosotros Se cansará Y se rendirá Antes? ¿Eh? ¿No seré yo La mejor conductora Del mundo ¿Verdad? Señora Certijo ¿Te gustan Los misterios ¿No? ¿Sabes? El nuevo sindicato De la justicia Ha hecho desaparecer A la vieja Piña De la justicia No me digas Harley ¿Por qué Lo habrán hecho? No lo sé Pero no traman Nada bueno Logramé todo Con mi teléfono Móvil Pero se me perdió Lo que perdiste Fue la chaveza Hace mucho tiempo ¿Una liga De la justicia Malvada? Si no la veo No lo creo Madre mía Lo que estoy sufriendo Para cuando decir Lo que estoy sufriendo Tiene que haber Algunos Caballeros Caballeros ¿Acaso no podemos Llegar a algún Acuerdo? Parece que han pillado Al doctor Con las manos En la masa Jefe Quizá pueda Ahuyentar A los polis Con gas De la risa Y liberarlo A ver Coño Si le estoy dando La L Y no me hace Ni muy otro caso Vale Necesito más gas De la risa ¿De dónde está? El otro gas Eso Ahí lo tenemos Mira ¿Tú te crees Que me va a tocar A mí las narices Mira 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 ¿Tú te crees Dejadme esto a mí Ooooo Oh yes Y ese poco De azúcar Que na 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 Ya no me acuerdo Eh Me está disparando A mí Desgraciado Ajunta otra vez Siguiente parada Comisaría De Gotham City Venga Vamos Que me he cansado ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por ahí? Madre mía Lo que estoy sufriendo Lo que estoy sufriendo Yo para conducir Este trasto Apartaos Por favor Apartaos Soy un peligro En la carretera Gracias Madre mía Espérate Espérate Que llegue Espérate Que llegue Espérate Que llegue Que el coche este Hace lo que quiere Eh Continuar Si No ¿Cuánto llevamos? Una media horita Creo Mira Mira Lo he arreglado La galardonada periodista internacional Lois Lane Investiga para su artículo De Investigación Hola No Intento contactar con Jim Gordon El comisario Gordon Que tristeza Podrías parar ya Con tu nueva cámara Jimmy Ve a filmar a Clark Anda Imposible Lois Aún no ha llegado al trabajo Ni llegará Clark nunca suele llegar tarde Hola Comisario Hola Lois Lane Del Daily Planet ¿Alguna declaración Sobre el reciente suceso De Ameiso? Chon 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 Si señorita Lane Hacemos todo lo que podemos Para La persona a la que transportábamos Bueno No haré comentarios Si Sigue suelta Aquí no Harbi en la cámara Acorazada Señorita Lane Debo irme He quedado a comer Con mi hija Y llego tarde Periodistas No Uuuuuh Vale A por los juguetes De la cámara La señora Seguro Nos reuniremos Con vosotros Vamos Eso mismo Eso mismo Pues Pues lo vamos a dejar Aquí de momento Continuaremos En el siguiente vídeo Porque estos vídeos Pesan la vida La vida Y me cuesta mucho Subirlos Así que Nada Nos vemos en el siguiente La verdad es que Me ha molado Mogollón Toda la parte Del joker Es guapísima Y va a ser Muy muy divertido Llevarlo Ya estoy empezando Ahí A ver la gracia Así que Bye bye Otri Otri Espaltano Pero que hacéis Con vuestras vidas Que no os suscribís A mi canal Mío 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 Y solo mío A ver Que yo dejo Que me suba vídeo Porque es la delusión Pero el canal Es verdad Es mío Y todos lo sabemos Y mientras Os suscribís A mi canal Pues podéis ver Este vídeo Y este Porque yo Los sugiero Porque seguro Que molan Yeah Guajaja Guajaja Guajaja